¡Hola! Hoy vamos a hacer un vídeo rápido sobre cómo añadir una cremallera a un cojín de punto. Si reconocéis la lana, son esas dos bufandas que teñimos en E-Fill. Hoy vamos a hacer un vídeo rápido sobre cómo añadir una cremallera a una pieza de punto. La primera parte os podéis fiar completamente, que es esto que vamos a empezar a hacer ahora, que veis aquí, que es de cómo crear la cadeneta para añadir la cremallera luego cosiéndola al cojín. La segunda parte, que es la que veréis aquí, esta no nos vamos a fiar tanto porque la he cosido muy al filo, no como a mí me gustaría, que sería oculta, porque como la lana que utilizaba era reaprovechando esta de las bufandas, me he quedado un poco corta. Entonces quería poner la cremallera muy al límite para que este espacio de la cremallera me ayudara también a tener más espacio de la funda del cojín. Pero vamos a empezar. Como os decía, lo importante es hacer una cadeneta, pero no una cadeneta como cuando hacemos cadenetas de punto, aunque en realidad queda lo mismo, sino la cadeneta cosida, esta falsa cadeneta que muchas veces cuando éramos pequeños lo utilizábamos para bordar. Aquí veis, pinchamos en un punto y pinchamos prácticamente al lado de este punto y sacamos por delante y dejamos esta forma de V. Vamos repitiendo, pinchamos siempre dentro de la V, al lado muy cerca, pero sin pinchar en el mismo punto claro del punto anterior y vamos trabajando de esta forma y hacemos la V. Esta V nos servirá, que es lo que hice también en el bolso, para si queréis luego empezar a hacer ganchillo directamente, como si fuera una cadeneta de base, sirve. También nos servirá para coserlo haciendo el punto sin tener que atravesar la cremallera y cosiéndolo, o incluso se podría hacer con el ganchillo, pero lo vamos a coser cosiendo las V a las V del punto. Como veis, hemos venido al aire libre en el día más frío y más ventoso del año. Bien por mí. ¿Veis cómo se mueve el hilito? Bien. Y ahora me vais a perdonar porque hemos tenido que volver a interiores y si antes teníamos el tema del viento, ahora aquí tenemos la iluminación. Sé que la iluminación que tengo ahora mismo no es muy buena, en realidad no tengo iluminación, estoy trabajando con las luces que tengo en mi casa normalmente, así que es normal que veáis mil sombras y que la luz sea bastante triste y mortecina en cámara. La verdad es que en el comedor no se ve nada mal, pero bueno. Y vamos cosiendo. Como veis, lo que hago es pasar por uno de los lados de la V del cojín y por otro de los lados de la V de la cremallera. De esta manera haremos primero un lado y luego otro. La cremallera queda también un poquito corta. Sí, quizá debería haber comprado todo para hacerlo, pero la idea era aprovechar todos estos materiales que tenía por casa para hacer una funda a la que le tengo cariño. Así que como la cremallera va a quedar un poquito corta, hemos empezado a unirla, he empezado a unirla desde un extremo, es decir, desde donde empieza la cremallera hacia el final. Porque como la vamos a abrir por el lado de donde queda el carro, del principio de la cremallera, si luego la cremallera se queda corta del cojín, da igual si cerramos el cojín al final sin que la cremallera llegue hasta el borde del cojín. Así, cuando abramos, simplemente se aprieta el relleno y entra igual. Se puede hacer, si tenemos la precaución simple y tonta, pero la precaución que hay que tener de empezar a coser de donde es el principio de la apertura hacia el final y cuando ya no llegue la cremallera más, pues cosemos juntos los dos lados del cojín y ya está. Ahora hemos acabado los dos lados, vamos a acabar el final. Como os decía, esto os lo enseño porque veáis todo el proceso del cojín, pero no lo toméis como referencia, la verdad. Me da un poco de vergüenza hasta enseñarlo, pero quería acabar el cojín. Ahora acabamos lo de delante, la zona del carro para que quede un poquito más cerradito. Y aquí tenéis el cojín que ya os enseñé, este es el que hice, os dejo para aquí también el vídeo. Esta textura es trabajado todo a punto bajo con ganchillo, pero depende de donde pinchas de las uves queda una textura u otra. Y aquí tenemos el relleno y aquí están los dos acabados. Espero que os haya gustado. Adiós.